¡Celebrada Cristo! ¡Celebrada! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Quién vive para siempre! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Resucitó el Señor! ¡Celebrada Cristo! ¡Celebrada! ¡Celebrada Cristo! ¡Celebrada! ¡Celebrada Cristo! ¡Celebrada! ¡Resucitó! 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 ¡Y Él vive para siempre! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos a celebrar! 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 ¡Resucitó el Señor! ¡Vamos a celebrar! 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 Está la gente que alaba al Señor Hombros arriba, hombros abajo, moviendo de lado a lado Está la gente que alaba al Señor Está la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Está la gente que alaba al Señor Está la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Está la gente que tiene gozo, que tiene fe La verdad es que esta rueda está funcionando un poco mal Hola Fer Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ven acá, justo Toti está bajando con Emma, se paró encima del auto y lo rompió todo Estoy tratando de... ¿Qué querés destornillar con eso? En realidad, sí, con una tijera Pero, esa no es la herramienta que tenés que usar Pero sirve, mirá No, 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 no Pero mirá, fijate Sí, pero ¿sabés? Una cosa, no es lo mejor Mirá A ver Esto es lo mejor Esto es un destornillador que es para destornillar los tornillos Ah, mirá Encima, justo calza, mirá Ahí está Buenísimo Hubiera estado toda la tarde tratando de arreglar con una tijera Lo que podría haber usado y arreglado con un destornillador Miren que bien que anda, miren Mirá ¿Vos creen que hay herramientas para cada cosa? Esto que vos estabas usando era una tijera Esto es para cortar el papel Sí, obvio Pero Lo que vos necesitabas para sacar el tomillo era un destornillador ¿Sabés que la palabra de Dios dice que nosotros también somos herramientas? ¿En serio? Sí, y me hace acordar una historia ¿Sabés qué? Ah, pará ¿Sabés qué día es hoy? Hoy es el día del niño No, en serio ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Qué copado! ¿Cómo los extrañan, chicos? ¿Vos los extrañás a los chicos? Un montonazo los extrañamos Los extrañamos un montón No saben el abrazo que le vamos a pegar Abrazo de oso cuando los veamos ¿Y sabés una cosa que dice la palabra de Dios? Te quiero contar a vos y a los chicos que nos están viendo Contame, dale Que la palabra de Dios dice que todos somos herramientas Que Dios nos usa a todos los que estamos en su cuerpo Los que estamos en la iglesia ¡Oh, bueno! A todos nos usa ¿Vos sabés que hay una historia? Que estaba el profeta Samuel Y Dios lo mandó a buscar al rey A un rey ¡Wow! Y cayó en la casa de Isaí Y le dijo A ver, Isaí Tráeme a tus hijos Porque estoy buscando al rey de Israel Y Isaí, ¿sabés a quién le trajo? Al hermano más grande Me imagino El que tenía más músculo El que tenía más fuerza El que se peinaba mejor Iba a la barbería, seguro Tan puede ser Seguramente iba a la barbería Y vos sabés que Era el más importante Porque era el más grande Pero cuando apareció Dios le dijo a Samuel Que ese no era el rey ¡Oh! ¿En serio? Porque Dios estaba viendo El corazón De cada hijo de Isaí Y fue pasando por todos los hermanos Hasta que no encontró ninguno más Y dijo ¿No tenés más hijos? Sí, tengo otro hijo Pero es el más chiquitito El más pequeño de todos Yo ese no creo Ya malo le dijo Samuel Y cuando apareció Dios le dijo a Samuel Que ese muchacho tan jovencito Iba a ser el rey de Israel Así que Samuel Lugió con aceite Y David fue un gran rey ¿Saben qué quiere decir? Que Dios es el único que ve los corazones Y lo importante es que somos todos Desde el mayor Hasta el más pequeño Así que si vos pensás que sos chiquitito Y que no podés servir en la iglesia Que no podés servir a Dios Estás equivocado Porque hay muchas cosas que hacer En la iglesia ¿No Fer? Sí, es importante Además En este tiempo que estamos viviendo Viste que se puso de moda lo que es el Zoom Las que dio llamadas Podemos utilizar eso para la compañía de papá, de mamá De un hermano mayor Y poder compartir de Cristo con nuestros amigos Qué importante Y ahora aprovechando que es el día del niño Poder mandarle la foto de un dibujo Quizás podemos escribir un versículo bíblico Mandarle una canción Podemos decirle que los queremos Que los extrañamos Y que Dios quiere ser su amigo Qué importante eso, ¿no? Exactamente Y si tienen alguna necesidad Pueden orar Pueden orar por los amigos Pueden orar por las familias Y también otra cosa que es muy importante Que ustedes pueden servir a Dios Es en casa Buenísimo Qué buena idea Haciendo a casa mamá y a papá Ordenando la pieza Cada uno debe saber bien Qué es lo que le toca a cada uno Así que bueno, es importante Que ahora, antes de hacer una oración Escuchemos lo que Dios nos quiere decir En Primera de Timoteo 4.12 Dice así Prestá atención No dejes que nadie Te considere menos Por ser joven Sé ejemplo para los creyentes En tu hablar En tu conducta En amor En fe Y en pureza Que nadie 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 Diga que por ser pequeño No podés ser Importante para Dios Sé ejemplo Sos importante para Dios En amor En pureza En cómo te comportás Honrar a tus padres Podés celos Dios se pone contento ¿Cierto? Cuando nosotros le obedecemos Y hacemos lo que papá y mamá nos dicen Este es tu día Es el día de todos ustedes Que nadie Nadie Diga que por ser chico No tenés valor Dios Antes de que estés En la panza de tu mamá Te eligió Y dijo Vos Vas a ser de tal forma Y me vas a servir Para tal cosa Como recién hablamos con Giselle Las herramientas Sos útil En la mano De Dios Recordá siempre esta palabra Sé ejemplo En conducta En amor En pureza En tu forma de actuar Y de hablar Entre los creyentes Y los animamos A ir un poquito más allá Y entre los que no son creyentes También Qué importante ¿No? Así que bueno Vamos juntos A despedirnos Con una oración Diciéndoles que Para nosotros También son muy importantes La verdad que los extrañamos Realmente Y bueno Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a hacer reverencia Y juntos Hacer esta oración Querido Dios Te damos gracias Por cada uno de los niños Que están recibiendo Este mensaje Señor por el celular Por la computadora Señor Jesús Queremos bendecirlos Y queremos darte gracias Por cada uno de ellos Porque son piedras preciosas En tus manos Son de gran estima De gran valor Para cada uno de nosotros Y mucho más aún Para ti Tu palabra La Biblia dice Que debemos ser ejemplo Señor En el corazón De un niño Vos lo pusiste De ejemplo Delante de tus discípulos Delante de una multitud Para poder entrar Al reino de los cielos Debemos ser como ellos Por eso Te agradecemos Por cada uno De los chicos Que hoy están Escuchando este mensaje Cada uno De nuestros hijos Nuestros sobrinos Nuestros amigos Por todos los chicos De la escuelita dominical En el nombre de Jesús Amén Y queremos mandarte Este fuerte beso De parte nuestra Y a la vuelta Se los vamos a dar Y vamos a aprovechar A abrazarnos Y a estar más juntos Que Dios los bendiga Feliz día Feliz día chicos Esto que vieron recién A Fer y Gise Fue parte De una gran sorpresa Que tenemos para ustedes Hoy es un día Muy especial La verdad que Les agradecemos Que estén conectados Que estén con nosotros Que la verdad Que podamos compartir Este día Tan lindo Que Dios nos regaló Y especialmente Dedicado A los chicos A los niños Así que gracias Familias Por estar ahí Y gracias Por compartir Esta mañana Con nosotros Esto que vieron recién Es solo Un pequeño Pequena muestra De todo lo que tenemos Para hoy Así que Prepárense Porque sigue Esto también es para ustedes Un señor Que tenía Mucho dinero Lo dio al tercero Fueron al punto Esco dinero ajeno Volvió del viaje El señor Llamó a sus siervos El primero Rindió cuentas Muy satisfecho Siervo fiel Y cumplidor Bastante has hecho Con lo poco Que te di Toma tu premio El segundo El segundo servidor Con gran contento Mostró también El producto De sus esfuerzos Muy bufano Le entregó Cuatro talentos Como premio Su señor Le dio un buen puesto Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No sea que se me pierda o me lo quiten Fuiste muy perezoso, le dijo el amo Podrías haberlo puesto en algún banco Al menos los intereses me hubieran dado Vete, no te mereces estar a mi lado ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos nos regaló Quiere que los usemos para el amor Para que el mundo sea mucho mejor ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos regaló Quiere que los usemos para el amor Y así nuestro mundo sea mucho mejor ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos regaló Quiere que los usemos para el amor Y así nuestro mundo sea mucho mejor ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno talentos regaló Quiere que los usemos para el amor Y así nuestro mundo sea mucho mejor ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? 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 Nosotros ya estamos grandes, León. Es para los chicos. Ah, una torta. No. Una fiesta. No, León. Estamos en cuarentena. ¿De qué fiesta me estás hablando? Es verdad. ¿Escuchás eso? Sí, es la sorpresa. Acá puede pasar. De derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esta es una fiesta. Una mano arriba, una mano arriba. Hola a la sala de dos y de tres. Quería desearles muy feliz día del niño y que Dios los siga acompañando en su crecimiento, en su gracia y amor. Quería saludar en su día y quería que mandales un beso muy grande y que la pasen muy lindos. Muchas bendiciones y prontito nos vamos a ver. A todos los extrañamos un montón y queríamos dejarles este versículo. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19.14 ¡Feliz día! Hola chicos, les queremos desear un muy lindo día y que los queremos mucho. ¡Besos! Hola chicos, la verdad que no saben cuánto disfruto los tiempos que pasamos por Zoom. Extraño verlos en persona, pero me encanta tener cada semana un día para poder escucharlos y para ver sus caritas y sus sonrisas. Aunque quizá no se den cuenta, ustedes me enseñan muchas cosas. Le doy gracias al Señor por su vida y porque me alegra mucho el corazón. ¡Feliz día! ¡Feliz día del niño! Espero que lo pasen hermoso. Les mando un beso grande y los quiero mucho. ¡Feliz día del niño! Que tengan un hermoso día y puedan disfrutar un montón. Los quiero mucho. ¡Un beso! Hola chicos, feliz día. Gracias por todo, por todas las clases y espero que podamos seguir viéndonos y seguir aprendiendo de Jesús. Los quiero mucho y buen feliz día. ¡Feliz día chicos! ¿Cómo andan? Espero que hayan muy bien. Espero que tengan un día de niño muy muy lindo, muy feliz con su familia. Y que la pasen muy muy bien. Y que Dios los venía mucho. Y bueno, espero verlos muy pronto otra vez en nuestras videollamadas. Que extraño mucho. Así que nada, les mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada uno de los chicos que estén cerca. Jesús los retó a los discípulos. Porque ellos querían apartar a los niños. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Cómo podemos hacer eso mismo? Cuando no les predicamos a otras personas de Jesús. A mí me predicaron de Jesús y yo acepté el llamado. Hoy nosotros te predicamos de Jesús. ¿Vas a aceptar el llamado? ¿Vas a aceptar el llamado? Si es de Jesús. El llamado? ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Hola! ¡Feliz día chicos! Entonces, hay que divertirse Y disfrutar ¡Sí! Bueno, aprovechen al máximo de esta etapa Y sobre todo, no se olviden de crecer como Jesús En sabiduría En altura Y gracia Para con Dios Y los hombres Somos niños, queremos ver al Maestro Somos niños, queremos ver a Jesús Somos niños, queremos ver al Maestro Somos niños, queremos ver a Jesús Niños, queremos ver al Maestro Somos niños, queremos ver a Jesús ¡Feliz día, chicos! ¡Estamos amando! Bueno, qué lindo, chicos. La verdad que no sé si lo disfrutaron tanto como yo. Yo acá estoy mirando un poquito. Pero la verdad que no se habían olvidado de sus maestros, ¿no? Ah, yo creo que no. Ellos siempre se acuerdan de ustedes. Oran por ustedes. Y están siempre en sus corazones. Así que, buenísimo. Gracias a los maestros, a los profes, a todos los que estuvieron ahí trabajando y preparando esto para los chicos. Pero hay una cosita más. Una cosita más. Vamos, ¿eh? Presten atención. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy feliz día. Esperamos que la estén pasando muy quito. Y queremos dejarles un mensaje. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó a todos los israelitas de la tierra de Egipto? Bueno, estuvieron en el desierto un montón de tiempo y Dios le habló a Moisés y le enseñó un montón de cosas sobre él. Y le dijo algo importante. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Esto es para nosotros, como papás, muy importante y lo tenemos que tener en cuenta para enseñarles a ustedes y a nuestros hijos sobre todas las cosas de Dios. Pero también es un mensaje para ustedes. Queremos que recuerden y que sepan que son muy, muy valiosos para Dios, no solamente para sus papás y para su familia, sino que son muy valiosos para Dios. Y que es muy importante y muy bueno que desde chiquitos conozcan a Dios, conozcan a Jesús, conozcan lo que dice la Biblia, conozcan cómo Dios nos amó y nos ama tanto. Que dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y que Él está siempre, siempre dispuesto y siempre esperando que nosotros hablemos con Él, que nosotros le contemos lo que nos pasa, que nosotros le pidamos ayuda para hacer esas cosas que nos parecen difíciles y que nos cuesta. Que Él está siempre, siempre, siempre preparado para ayudarnos, para decirnos cosas buenas, para animarnos y en eso que nos cuesta, para perdonarnos y para que podamos mejorar, que podamos cambiar y disfrutar también de tantas cosas lindas como este día, de tantas otras cosas lindas que podemos hacer todos los días. Así que bueno, queríamos que recuerden eso, que sepan que son súper importantes para Dios, para la familia, para la iglesia y bueno, mandarlos otra vez un saludito. ¡Chau! Bueno, espero que la verdad lo hayan disfrutado tanto como yo y acá como lo estamos viendo, la verdad que salió todo muy lindo. Les quería pedir disculpas por lo del principio, fue un pequeño roncito técnico ahí de sonido, pero gracias a Dios acá estamos. Y gracias a Dios podemos estar viéndonos así, al menos a la distancia. Yo sé que estamos todos muy ocupados orando y pidiéndole a Dios que realmente Él ponga su mano sobre todos. Oramos por todos los chicos, oramos por los papás, oramos por los que están enfermos, oramos para que el Señor cubra a todos aquellos que tienen que salir a trabajar. Así que, y oramos por los chicos, porque sabemos que a ellos también les está costando, costando todo este tiempo estar en casa. Pero bueno, ¿saben algo? Dios está con ustedes y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, y hoy yo quería también aprovechar para cerrar un poco todo este tema de estos domingos anteriores que vinimos hablando sobre la familia, un tema tan pero tan importante. No sé si ustedes recuerdan, hablamos sobre el tema de la familia como creación de Dios, el matrimonio conforme al propósito de Dios, cómo administrar también el hogar, la familia. Hablamos sobre un tema también muy, muy lindo en el cual tuvimos dos charlas muy lindas que hablamos sobre la educación y la crianza de los hijos. Tuvimos el domingo pasado la oportunidad de contestar algunas preguntas. Sé que sabemos, hablábamos con el resto de los pastores, que sabemos que hay muchas preguntas más, que hay muchas consultas más, pero bueno, estamos a disposición de ustedes para también seguir contestando preguntas las que no pudimos contestar el domingo pasado. Pero hoy, hoy queríamos cerrar con esto, el Día del Niño. La verdad que nos cayó justito, justito. ¿Y por qué? Porque los niños son una parte fundamental de las familias. Y la verdad que en ese tiempo especial, la verdad que queríamos agradecerle a Dios por las familias, queríamos darle gracias a Dios por las familias. Así que, antes de seguir, ¿saben qué? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Papás, chicos, todos, oramos a Dios. Querido Dios, te damos gracias por este día tan lindo que nos regalaste. Y también te damos gracias porque podemos compartir este tiempo juntos y en este día tan especial donde vamos a festejar, celebrar el Día del Niño. Señor, que vos bendigas a cada uno de los chicos. Bendice a cada niño, Padre, cada niña en el nombre de Jesús. Señor, que vos pongas tu mano sobre ellos, los cubras, les des paz. Señor, y sobre todas las cosas, les des la oportunidad, esa oportunidad de encontrarse con vos. Señor, y que ellos desde muy chiquitos conozcan a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia y de gracia, y que lo conozcan a través de Jesucristo, el Señor y salvado de sus vidas. Gracias, gracias por los niños, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en realidad cuando hablamos de familia, siempre hablamos de los chicos. Y hay días especiales como este, que, a ver, no es especial únicamente por los regalos o por lo que podemos recibir, como por ahí el día de nuestro cumpleaños, cumpleaños, sino que es un día donde tenemos que aprovechar papás y chicos e hijos a estar juntos y disfrutar, disfrutar más allá de los regalos, más allá del tiempo. El tiempo es lo fundamental. Estar juntos. Compartir, no sé, un desayuno, como vi esta mañana temprano, vi algunas fotos ahí que ya había desayunos, sorpresa, preparados para algunos. Otros será el almuerzo, otros será una salida, aunque sea dar una vuelta a manzana, a la tarde con este hermoso día. Puede haber un montón de cosas lindas. Y que no va por lo costoso, sino va por lo importante de estar juntos. Y por eso cuando hablamos de familia, la verdad que no podemos pensar de otra manera, de que esto fue idea de Dios. Porque Dios todo lo hace perfecto. Porque Dios todo lo hace bueno. Y la verdad que la familia fue esto que siempre decimos, ¿no? Un propósito, el gran propósito eterno de Dios, de tener una gran familia de muchos hijos parecidos a Jesús. Y ellos, y las familias, todas las familias, tenemos que alinearnos y acomodarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Yo les voy a ser sincero, hoy por ahí más que antes, que hace unos años atrás, nos encontramos con familias que, la verdad, no están ordenadas según lo que Dios mandó o nos dejó o nos dejó para que sigamos sus planes y los objetivos a seguir para cumplir con ese plan de Dios. Ahora, yo les puedo decir algo, hablando con estas familias, lo que sí podemos ver es que si no están ordenadas según lo que Dios hizo, no es por Dios, sino es porque han tomado decisiones o han tomado elecciones de vida que no están o dentro del propósito de Dios o alejados del propósito de Dios. Por eso las familias no terminan siendo como Dios las planeó. No por Dios, sino por nosotros, que tomamos a veces decisiones equivocadas. Pero también nos podemos encontrar con personas, grandes o chicos, que hoy no están viviendo en la familia como Dios le ordenó y a lo mejor no por decisión propia. Quizás sean personas que ya han pasado, que ya son grandes y que en su niñez no tuvieron un buen orden de familia. Quizás hoy, a lo mejor algún chico me está escuchando hoy y dice, sí, yo quisiera tener esa familia, pero no está saliendo bien y no es como Dios quiere. Bueno, ¿sabes qué? Eso es normalmente, como decía antes, malas decisiones, elecciones fuera de la voluntad de Dios. Pero yo te quería dar una noticia. Quería darte una noticia hoy y que es importante que no la olvides, que la recuerdes por siempre. Y es, primero, no importa la situación que hoy estés viviendo, Dios tiene planes y propósitos para tu vida. No tenés por qué repetir lo que viviste hasta aquí. Dios te puede dar y te da nuevas oportunidades para que tu vida sea dentro de sus planes, dentro de su voluntad. Y para que tu familia, a partir del momento que vos pongas a Dios en primer lugar y pongas a Dios dentro de tu familia, tu familia cambie. Esa es una oportunidad, la oportunidad de cambiar. Nos la da Dios, pero está en nosotros. Es esa buena elección que podemos hacer hoy, de tener familias conforme al propósito de Dios. Y más allá de eso, hay algo que independientemente de las decisiones que nosotros podamos tener como familia, yo quería compartir algo con vos que quizás también pueda en esta mañana darte eso que necesitas de aliento, de ánimo, porque Dios siempre busca nuestro bien, siempre busca para nosotros lo mejor. Comparto con ustedes dos o tres versículos, nada más. Dice Efesios, capítulo 2, el versículo 12, dice, En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero el versículo 19, y es donde me quiero detener, dice, Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y todo esto por amor y por lo que leímos antes, porque Cristo, en Cristo nosotros en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora fuimos hechos cercanos. Y porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia y nos permitió llegar a Dios. Si ustedes me permiten, yo quería leer varias versiones de este versículo 19. Y yo hice aquí una versión, tomando quizás algunas palabras de varias versiones, a ver si nos queda claro y podamos compartirlo entre todos. Y tanto sea grande como chicos, podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Dice así, Efesios 2.19 Así que, ante Dios, ya no somos extraños ni extranjeros. Al contrario, ahora somos ciudadanos junto con los santos de su pueblo. Ahora somos parte y pertenecemos y somos miembros de la familia de Dios. Podemos tener una hermosa familia. Podemos tener una familia que a lo mejor vino con algunos problemas. Podemos pensar y pedirle a Dios que nos ayude a formar una hermosa familia. Pero saben que hay algo de lo cual Dios también pensó y es que su propia familia pudiera tenerla con cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros formáramos parte de su familia. Este es el regalo de Dios. Este es, esto es lo que Dios planeó. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en la familia, pensó en vos, pensó en mí. Y hoy quiere decirte, mira, no importa cómo estés o dónde estés o cómo sea tu familia. Si es hermosa, gloria a Dios. Si no, si hay cosas que corregir, Dios te puede ayudar. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, yo quiero que formes parte de mi familia. Yo quiero que seas parte de mi familia. Quiero tenerte como mi hijo. Quiero que formes parte de esa gran familia de muchos hijos parecidos a Jesús. El otro, hace unos días atrás, compartía una reunión también por Zoom con un grupito de jóvenes. Y le decía, ¿cuántas veces nosotros compramos algo y no sabemos bien cómo se usa y qué hacemos? Lo ideal es agarrar el manual y fijarnos a ver cómo funciona. No solamente para saber dónde prender y apagar, sino también para decir, bueno, esto sirve para esto, para esto, para esto lo puedo usar, para esto no. Yo quiero decirte que aquí, mira, esto. Esto es grande, ¿eh? Es grande porque tiene letras grandes, porque me cuesta a veces leer. Pero la palabra que está aquí es mucho más grande. Es mucho mayor. Y es el mejor manual de instrucciones. Para tu vida y para mi vida. Y si hay algo que hay que cambiar o no sabes cómo, aquí está el manual. Si hay algo que no sabes cómo funciona, aquí está el manual. Pero, como dije al principio, tuvimos varias charlas durante el transcurso de este último mes. Y también tuvimos muchos ejemplos de familias que quizás tuvieron que solucionar algunos problemas. De saber cómo hacer con sus hijos, de saber cómo hacer con los papás, de saber cómo hacer. Sabes qué, muchas veces también compramos algún artefacto, leemos el manual, pero igual necesitamos a alguien que venga y nos explique. Leí el manual y no entiendo cómo es esto, dónde se enchufa esto, cómo se prende, cómo se apaga. Yo te quiero en esta mañana también decir que esto de formar parte de una familia también nos da la posibilidad de que cuando leemos este manual y cuando buscamos la solución a algún problema y no encontramos o no entendemos, dentro de esta familia podemos buscar ayuda y estamos para ayudar, estamos para ayudarnos los unos a los otros porque en una familia, justamente es eso, buscamos ayudarnos unos a otros porque formamos partes, todos, pertenecemos, todos, somos ahora miembros, todos, de una familia, la familia de Dios. Yo te aliento y te animo en esta mañana a que podamos buscar de formar nuestra familia aquí entre nosotros, sí, como Dios manda, pero también buscar de formar parte de esa familia eterna de Dios, donde Dios es nuestro Padre y todos los que apuestan a nuestro alrededor son nuestros hermanos, somos familia. Y busca siempre la voluntad de Dios y busca siempre entender sus planes, busca siempre entender cuál fue el propósito de Dios para la vida de la familia, pero sobre todo para tu vida, para mi vida. Deseo de todo corazón en esta mañana que puedan seguir disfrutando, que disfruten aunque sea los que puedan en el patio, los que puedan en una plaza, los que puedan en un balcón, aunque sea de este hermoso día, pero disfrútenlo en familia. Y que Dios bendiga cada familia, cada hogar, cada persona que está escuchando y que quizás no lo escuche ahora, quizás lo escuche en otro momento. Todo esto que estoy diciendo, este mensaje es de Dios para cada uno de nosotros. Oramos una vez más y nos despedimos porque todavía queda algo más. Así que no se vayan, queda algo más. Dios, la verdad que en nuestro corazón solamente hay gratitud, solamente hay palabras para decirte gracias por todo lo que vos hiciste, haces y vas a hacer con nuestra vida. Porque sabemos que para los que aman a Dios, Señor, vos tenés planes perfectos, planes que no entendemos, planes que no conocemos, pero que sí están en tu propósito eterno. Señor, por eso yo en esta mañana vuelvo a pedirte, Señor, por cada familia, Señor, que está buscando más de ti. Por cada familia que necesita más de ti, por cada familia que se está siguiendo a ti y tú eres el centro de cada familia. Señor, ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder, que tu gloria, que tu paz, que tu amor, Señor, los cubra hoy y siempre. Señor, y puedan cada día celebrar el ser familia de Dios. Padre, gracias, gracias, gracias otra vez por el tiempo que tenemos para compartir y por ser nuestro Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, muchas, pero muchas gracias. Amén, amén y amén. Les mandamos un abrazo enorme y nos despedimos con algo más que tenemos aquí preparado. Javi. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Él me hace gritar, le gozo. Él te guía mis pasos. Él que tiene sus brazos. El grado de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El me hace gritar, le gozo. El que guía mis pasos. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El grado de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Él me hace gritar, le gozo. El que guía mis pasos. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El que fronte, le gozo. El que guía mis pasos. El que guía mis pasos. El que guía mis pasos. El creador de los cielos Última El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El me hace gritar, el regozo El que guía mis pasos El creador de los cielos El creador de los cielos Dios no es un viejito de barba y bastón Que se escucha un poquito Sentado en un sillón Tiene todo el poder para estar donde tú estés Y saber mucho antes lo que tú vas a hacer No es una estatua De piedra sin valor Que vive en el cielo Y en mi corazón Dios no es un viejito de barba y bastón Dios no es un viejito de barba y bastón Tiene todo el poder para estar donde tú estés Y saber mucho antes lo que tú vas a hacer No es una estatua No es una estatua de piedra sin valor Él vive en el cielo Él vive en el cielo y en mi corazón Dios está en todos lados Dios lo siento en el aire Dios lo siento en el aire Dios lo siento en mi vida Y en todas partes Gracias por ver el video